...de los sanzacrucellos y todas las drogas al cargo que tienen, porque hace 26 meses está un cero y sin adicto. ...de los sanzacrucellos y seguiremos marcando en toda la provincia. Cada vez somos más, cada vez somos muchos más quienes tienen menos miedo. Eso y otra cosa debe asustar al gobierno, que seguramente recibirán merecidos castigos en las urnas. Le pedimos que se pongan a gobernar y dejen de victimizarse, porque los verdaderos responsables de este atropello no tiran piedras, no portan carteles ni hacen paro. Son quienes nos postergan con sus lapiceras al no firmar las vigilaciones de sueldos y nos reprimen con escopetas y lanzagaces en las calles, tratando de ayudar a las protestas y silenciar su conciencia.